¿Qué tal? Yo soy Evan Edge, bienvenidos a este mini episodio más, donde vamos a ver la colección completa de esos Girators de... ¿Cómo se llama? De Hotel Transilvania 3. Lamentablemente hay un canal que se me adelantó llamado Tazos y Coleccionables y él hizo muchísimo antes un video con la colección completa, así que si quieren meterse a su canal Tazos y Coleccionables, pues está recomendado por El Mundo de Evan, porque él hace videos de colecciones completas antes que yo yo la logre conseguir hasta ahora, así que vamos a ver la colección completa. Bueno aquí está y empezamos a ver uno por uno la colección completa de Hotel Transilvania 3, este es el número uno y de la parte de atrás siempre tienen diseños más bonitos de la parte de adelante. ¿Qué opinan ustedes? Por la parte de adelante tiene un personaje y a veces por la parte de atrás tiene otros personajes que no tienen relación alguna. Por ejemplo con todos los hermanos Lobo, hemos visto que tiene otros personajes aquí. ¡Guau! ¿Cuántos de Lobo son? Son demasiados para mi gusto. El vampirito. Y si vemos que tienen ese efecto como en 3D, tal vez en el video no se nota demasiado bien, sí se nota. Ese efecto lenticular en 3D es bien cool. Este está muchísimo más bonito de la parte de atrás, por ejemplo. Y aquí no vemos al Hombre Invisible. ¡Gracias! 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 De esta momia hay tres seguidos. Aquí hay otro. Este es uno de los que más me gusta, que es el hombre invisible. Realmente no vemos al hombre invisible allí. Este es uno de mis favoritos. Me salió cuando hasta apeló los cereales. Que esté todo el grupo ahí, me encanta. La verdad es que muchos países en Latinoamérica y hasta en mismo México nos tienen envidia porque aquí salen muchas colecciones de no tazos. Aunque no sean tazos, pero que sean girators u otro tipo de coleccionables así. A todo mundo les encanta y entonces muchos países, incluyendo a México, como les repito, nos tienen envidia por tanta colección tan bonita. Que sale en Guatemala. Y bueno, así que de verdad no tenemos que estar envidiando colecciones de 75 años de sabritas cuando aquí tenemos colecciones tan bonitas. Y se los digo por las discusiones que hemos tenido con los administradores de Club Internacional de Tazos. Y es que los tazos que salen en Guatemala son de los más cool que existen. Aquí están con el hombre invisible. Este es otro de los tazos favoritos, de los girators favoritos, allí con toda la familia. Sin la cual no existiría esta película. Otra cosa por la que nos envidia incluso en España es porque hacemos nuestras reuniones de Club Internacional de Tazos. Yo siempre les he dicho a los otros administradores que ellos pueden hacer reuniones de Club Internacional de Tazos en sus países. Pero al menos Guatemala es pionera en hacer ese tipo de reuniones. De fans de los tazos, girators, coleccionales y demás. Y este es el 50-50, me gusta la parte de atrás y la parte de adelante, bueno, más o menos. Bueno, así que esta fue la colección de Girators de Hotel Transilvania 3. ¿Ustedes qué opinan de esta colección? ¿Les gusta? ¿Ya la completaron como yo? ¿Se tardó mucho más en completarla? ¿La completaron antes que yo? Déjenlo todo en los comentarios y yo los veo en el próximo mini episodio. Larga vida, prosperidad y que la fuerza los acompañe. ¡Oh, sí!